Cuando se siente sola ella me tira por el cielo Ya yo se que ella quiere conmigo No importa la dificultad de siempre me ha cicalo De seguro la misión yo me la tiro Es que yo soy el hombre que la trata bien El único que la hace enloquecer El que la llena de placer Y ella está segura que la vas a ti pa' ser Es que yo soy el hombre que la trata bien El único que la hace enloquecer El que la llena de placer Y ella está segura que la vas a ti pa' ser Nuestro cuerpo arropado Cuando estoy contigo en la cama nos matamos Bien apasionado sin que nadie nos moleste Solo el techo y la pared ella está presente Tú y yo besándonos poco a poco Me llevo a otro mundo cuando yo a ti te toco Aprovechando el momento Olvidando de todo nuestro sufrimiento Tú y yo besándonos poco a poco Me llevo a otro mundo cuando yo a ti te toco Aprovechando el momento Olvidando de todo nuestro sufrimiento Es que yo soy el hombre que la trata bien El único que la hace enloquecer El que la llena de placer Y ella está segura que la vas a ti pa' ser Es que yo soy el hombre que la trata bien El único que la hace enloquecer El que la llena de placer Y ella está segura que la vas a ti pa' ser Ella me pide mal, me quiere mal Y yo no protesto, pues toma mal Te voy a azotar, mami, yo estoy dispuesto A hacer lo que sea, me lo invento Para esto yo soy el hombre perfecto Soy cantita activa, te cambia la rutina Que tú llevas de esa vida tan aburrida De esa frustración, pues yo soy tu salida Síguele metiendo, disfrúdate la vida Cuando se siente sola, ella me tira por el celo Y yo sé que ella quiere conmigo No importa la dificultad, siempre me ha sacado De seguro la misión, yo me la tiro Es que yo soy el hombre que la trata bien El único que la hace enloquecer El que la llena de placer Y ella está segura que la vas a ti pa' ser Es que yo soy el hombre que la trata bien El único que la hace enloquecer El que la llena de placer Y ella está segura que la vas a ti pa' ser Tú y yo, besándonos, poco a poco Te llevo a otro mundo cuando yo a ti te toco Aprovechando el momento Olvidando de todo nuestro sufrimiento Tú y yo, besándonos, poco a poco Te llevo a otro mundo cuando yo a ti te toco Aprovechando el momento Olvidando de todo nuestro sufrimiento Baby Tú sabes que nadie te trata como yo I'm your pretty boy Yeah Joseph the one Montana The producer La maquinaria, papi Lo oyente y record Flow music Aquí sigue el flow, papi Joseph the one El verdadero químico Directamente de la base 26,000 Tresood A � Tresd Tresd Tesd